Dvd Go Original Reside Warrior Night King Kong Galactic Spot La gente no quiere escuchar Wey oh 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 Dvd Go Original Reside Warrior Night King Kong Galactic Spot La gente no quiere escuchar Wey oh 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 Dvd Go Un saludo para la Colochita Para la Colochita Que sabe quem nos prensa Ya si 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 A la mierda la azota profitable Arriba 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 Aja Aquaman Ya Dice, dice, ajá, yo. No llega a las escenas, tarde a poner solo una manta. Ineficiencia santa, sorteo oficial, diversión es millonario. Tratote y arsenal, te llevan a la corte, luego al penal como si fueras criminal. Este es tu final, por ser marihuanero, rapidero, sus palabras van primero, la tuya ni tercero. La suya vale cero, parcero, así es esta mierda, la policía entierta para resolver un crimen. Pero alguien cuando espide, escondidas y retenes como heridas, la juta no anima la jodida. De todas las sustancias que dice ser prohibida, la juta es una plaga corruptiva y opresiva. La juta es una plaga corruptiva y opresiva. Gracias a todos por estar acá, se quedan con Bubaceta. Cuando quieren oír a Bubaceta. 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 Cuba, Cuba, Cuba Primero que nada les quiero agradecer por haber asistido a Senora que les gusta la música y quiero que le den un fuerte aplauso quiero que le den un fuerte aplauso a todos los grupos que se han subido aquí hermano One block, hacemos un poco music, hacemos un complot para que se escuche y no le pongan el top en la oscuridad music no serán los pacotes vamos a fumar la guerra vamos a fumar la guerra vamos a fumar la yeah pero de la mano arriba con Chutumare Chutumare buena suerte arriba, 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 arriba y dice en aquel día en que la vi su figura perfecta mami en aquel día en que la vi su figura perfecta mami en aquel día en que la vi con su papi entre jugo, botella y su caravagui me dejó tan brao princesita con su tumbao Ay, que rique de coco amor ¡Oh! mira la mola señorita mueva su corazón con el, loro mi cocapola tabaco y cubo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el DJ, hermano? ¿Qué se le paró? ¿Dónde está el DJ? ¿Salta o no salta, El Salvador? Si salta esta noche, ¡bien fuerte! Si salta esta noche en Cannes, ¡bien perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, ah, ah Ah ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela La manita arriba, el puño arriba Porque si no estamos con él, hermanos, nosotros no existimos Bueno, yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela Y yo quiero saber si la gente tiene respeto por la gente de la vieja escuela No te la va en casa en ayer Vivir una mentira hecha realidad ¡Oceo! Un cerro como borro Salimos a pasar con el delito como lobo Traigo un grill a los grill a los grill Conmigo a mi pib y con misilací Volatil como volatil contándolo de vil Con ojos rojos que vanece en Meneville ¡Pumasó! Fumando, no me compro a su panoina ¡Pumasó! Fumando, no me compro a su panoina ¡Pumasó! Fumando, mire que llegó marihuana Se sento metiendo sus manos A la esquina con mi pop manejamos el control Con los ojos rojosos metemos sangre como quí Solo faltemos quí Con mi sin, mire la mahuachi Contamos nubesas, te hago muy buenas, bagasí ¡Ooooh! 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 ¡La rapidez en la lengua, papá! ¡Ya, ja! ¡Eh! 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 ¡Es tenés la dedicación con toda la gente en la calle, papá! ¡La que no se deja pasar a llevar! ¡La mano arriba! ¡Que fecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Más inicio! ¡Mira! en la mente, estoy llorado con el día, me dijo que en Salvador no vía Melo. Siempre caigo en la comida preferida, dejó otro problema y se le explico. Llegó en la mente, estoy llorado con el día, me dijo que en Salvador no vía Melo. Los blancos son de su suelo sin rebelde, todo por malo de hippie, bajo tu bebé. Uno mandando a la cocina, no se debra, se va, se va, se va, se va. Se le pasa el modo de cómo se va, no se le va, se va. No soporta en mi palo, en mi palo, en mi palo, en mi palo, si no, si no, 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 no. Lo amo como se me cae la cama, no se quede nacido, baby. Borrando por amor, no más con tú etí Muchos sentimientos no van a sobresaliar Así que púntate ya que si te quedan venid El tiempo que vienes así ya no hay vivir Mi club, mi club, no perdona Porque con esto no caí no las pedimos La mi club, mi club, mi club, se le dona Siempre habido la copia preferida Dejo en tu propio celeste gole En el Salvador no había melodía, siempre traigo la comida preferida del pueblo, y se les pegó en la mente. Estoy llorando todo el día que dijo que en el Salvador no había melodía. ¡Vamos! 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 Salvador! Hace puntonosco de ruido, si quiere la última, sí o no! ¡Vamos! Ylah, Dee López Contehó! ¡Vamos! ¿Sí o no? ¡Vamos! ¡Ahí está la gente que ha fumado Marimb Benson! ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches! ¡Vamos! 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 Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Así es como comentamos ahora el 420 PES. Muchas gracias a todos los que aportaron acá, siempre con nosotros. Los esperamos en próximos segundos. Bendiciones. El Salvador Raza. El Salvador Raza. El Salvador Raza. El Salvador Raza. Gracias por ver el video